No te vayas No te vayas Ya viemos otro rato Que pronto ya te irás Ya nada es tuyo Me queda al separarnos Es por la despedida Y triste distanciarnos Oh Ven Nos veremos Que las lágrimas Conmueven Y nada debe de tener Tu decisión Rubí Acuérdate Me imploro Tu perdón Más de tu corazón no me arrojes Rubí Adónde irás Si Cuando no estés conmigo ¿Quién podrá Quédate así Rubí En este instante Un último dolor Me causará Adiós Después la noche Con su perigo y con su vida Pondrá su broche Sobre mi corazón Sobre mi corazón Vas a dejarme Sin duda Sin duda sufriremos Con nuestros Sin sabores Por si en la parte iremos No has de olvidarme Por más que no me veas Yo viviré Yo viviré en mi corazón En mi corazón Ven Que la lluvia afuera no ha cesado La noche es cruel y ferida Cosas de mi lado amor Borremos Borremos todo Llamada mía Que esta ensena Tan solo ha sido un episodio Semana Rubí Rubí Acuérdate de mí No imploro tu perdón Más de tu corazón No me arrojes Rubí Algo te irá sin mí Cuando no estés conmigo Tengo que ver No quiero decir En mi En este instante Un último amor Me abusará Con Dios Después la noche Con sufrir Y con su yugía Pondrá su broche Sobre mi corazón